¿Qué es la prensa? Si va a ofender a la familia de ciertas personas Porque si bien es cierto existen criminales y criminales Pero que se dediquen a atacar al criminal No a entrevistar a la familia del criminal ¿Me entiendes? O por ejemplo, tratar de escarbar dentro de la privacidad de una familia O de una persona que si bien es cierto no todavía se ha declarado inocente O culpable Eso me parece muy, de muy mal gusto Pero definitivamente todos sabemos de las personas que son periodistas Y los que son periodistas saben que eso es lo que venden Y en realidad así es que en contra o no Mi posición no es la que cuenta La que cuenta es lo que a ellos les interesa Lo que ellos quieren ganar Lo que ellos quieren producir en la colectividad peruana Respecto a lo que opino de los periódicos informales Me parece algo tonto Ya que un periódico se hace para informar Y creo que los periódicos informales como el drum Esos periódicos chichas no cumplen esa función Porque solo te hablan de cosas que pasan, creo yo, entre el fútbol o espectáculos Y que son cosas que no te informan Y aparte también por el léxico que utilizan Que son muy banales y no son buenos para el usuario Lo que opino sobre los periódicos chichas en el Perú Es que transmiten a las personas un tema innecesario Lo que por ejemplo son las vidas La vida privada de las personas Lo que no me parece correcto Porque cada persona tiene su privacidad Y ahí lo publican como si fuera cualquier cosa También tocan temas que no Que en sí no van a casa Y no que utilizan a nadie Hay muchos niños que agarran esos periódicos Y lo que ven son mujeres desnudas O información que no da Y por eso mi opinión sobre los periódicos chichas Que son muy malos Y que no deberían De verdad la información que entran ahí Deberían clasificarla mejor Y deberían comprar periódicos como El Comercio Que sí, sí traen muy buena información Acerca de la política, cultura Y todo lo que es el Perú y el mundo en general Gracias La prensa amarilla En primer lugar no recomiendo leerla Y en segundo lugar Es una prensa que es más cochina todavía Especula Inventa Deja artimañas Habla tonterías O sea, yo no Yo, o sea, en verdad A mí no me gusta ver a mis sobrinos leyendo A pesar de que amarilla Eso significa farándula Y yo trabajo hace un tiempo la farándula No me gusta ver a mis sobrinos O gente cercana Lee ese tipo de periódicos Si no es cierto Te divierte Te distrae Pero no te informa No te come el turista ¿Entiendes? Es que te informa de manera transversada Lo cual es que bien o mal Como te vuelvo a decir No es la finalidad de ellos La finalidad de ellos es Destruir al que está destruido Comer de la carroña ¿Me entiendes? Y ridiculizar mucho a tantas personas Es más Yo creo que la prensa amarilla Agarra de tonto y bruto a la sociedad Porque crean relaciones Crean embarazos Crean un te quiero Crean un te amo Se basan en historias victicias Que ven en la televisión Lo cual en verdad Si no es cierto Tu hijo puede ver programas de televisión Programas con cursos Pero no te va a culturizar ¿Entiendes? Si tu hijo va a ver Tú escuchas con la gente que ría Y se acabó Pero Encima de que veas el programa El día siguiente Estás al tanto a lo que sale En el periódico chicha Tampoco estoy de acuerdo